Hola, si en estos días te invitan a una fiesta de disfraces y no sabes que ponerte, mi amiga Silvia Burgos y yo te preparamos este especial para que puedas crear desde cero un look de muñeca. Para el material utilicé 50 cm de tela, en este caso fue forro magali en color blanco y una tira de encaje para el cuello. Para el vestido fueron 2 metros de tela stretch, que en este caso usé una tela con efecto de gas abordada que encontré en la mesa de ofertas, pero tú puedes usar cualquier otra tela stretch que te guste como el encaje o alguna estampada. Para dibujar el cuello usé un trazo básico de frente y espalda y los junté por el hombro, quedando los escotes unidos por donde pasa la línea de margen de costura. En el otro extremo los crucé por 1,5 cm para que el trazo del cuello tenga mejor forma y no quede grande. Con las piezas acomodadas en esta posición dibujo la forma y el tamaño que quiero para mi cuello, que en este caso fueron 8 cm en el centro frente y de 5 cm para el resto del contorno del cuello. Con ayuda de la regla curva, uno los puntos para darle la forma. En la parte del frente hice una marca a 1 cm por debajo del escote y aquí hay dos opciones, puedes unir ese punto con el resto del cuello en línea recta para un cuello estilo Peter Pan o unirlo en forma circular para un look más de muñeca. Calco el trazo de mi cuello en un papel nuevo y pongo una marca que me indique por donde pasa la línea del hombro. Agrego 1 cm para costuras y lo recorto. En la parte del centro de la espalda no le deje costuras para cortarlo sobre el doblez de la tela y de esta manera acomodo para cortar dos piezas de tela con el trazo del cuello. Para que sea más fácil el acomodo cuando lo vaya a poner en el vestido, hago un cortecito que me indique a donde pasa la línea del hombro. Tomo las dos piezas de cuello y acomodo los lados buenos de la tela cara a cara para coser todo el contorno exterior. Primero sujetando con alfileres y después con una costura a un centímetro de distancia de la orilla. Para que se acomode mejor la forma de tu cuello, antes de voltearlo puedes hacer cortecitos en las curvas o recortarle la mitad de costuras por todo el contorno. Después de voltearlo lo plancho para que se acomode aún más bonito. Para la decoración una idea sería bordarle perlas o lentejuelas por toda la parte del frente. La otra idea que es la que usaré es colocar una tira de encaje por todo el contorno exterior del cuello. Así que primero la voy fijando con alfileres por toda la orillita. Después programo mi máquina de coser con una puntada de zig zag cortita que tenga 2.5 de largo y de ancho. Y con mucho cuidado voy quitando los alfileres mientras coso siguiendo el contorno del encaje. Al terminar recorto el sobrante y se vería más o menos así. Para una versión sencilla que puedes combinar con alguna blusa o vestido que ya tengas en tu guardarropa, puedes terminar tu cuello colocándole 10 negro. Deja un sobrante de 25 o 30 centímetros en los extremos y el resto lo sujeto al escote para después coserlo con puntada recta. El sobrante de las puntas sirve para formar un lazo y crear un look como estos. Ahora que si quieres crear el vestido completo lo puedes hacer a partir del trazo de una blusa sencilla. Yo utilicé el patrón del crop top básico que puedes encontrar en la tienda de Lusting Looks y imprimirlo desde tu casa. El corte canestú es el que se forma con una línea que atraviesa a mitad de sisa o por debajo de los brazos. Pongo un papel nuevo por encima del trazo básico y comienzo a calcar las líneas de sisas, hombros, escote y centro frente. Sobre el costado mido hacia abajo 3 centímetros y con la ayuda de una escuadra apoyada en la línea del centro trazo el corte horizontal. Como mi patrón base ya tiene incluidos los márgenes de costura solo es necesario agregar un centímetro en el corte que acabo de trazar para unirlo con el resto del vestido. Y aplico exactamente los mismos pasos para la pieza de la espalda. Recorto el contorno de mi patrón para después cortarlo en la tela stretch, acomodando las piezas sobre el doblez de la tela y corto dos huevos para el frente y dos para la espalda. Pongo las dos capas de tela juntas para así recortarlo todo más rápido en un solo paso. Hice la pieza del canesú sobre el maniquí para más fácilmente determinar el largo que quiero para el vestido, pero tú lo puedes hacer midiéndote a ti misma. Como la parte de la falda llevará plisado, mido el ancho de mi canesú y lo multiplico por 2 o por 3 dependiendo de qué tan plisado quieras tu diseño. Doblo la tela por la mitad y corto mi falda, que vienen siendo prácticamente dos rectángulos. Marco primero el ancho, que fue de 1.20 metros para plisar. Y después recorto midiendo el largo que quise para mi falda, en este caso 65 centímetros. Acomodo uniendo por los hombros las piezas del frente con las de la espalda en ambos juegos. Pongo alfileres y después coso a un centímetro de la orilla. Uno de los juegos me servirá como el principal y el otro lo utilizaré como forro. Extiendo uno de los juegos sobre la mesa y encima le coloco la pieza del cuello. Checo que las cortaditas que tengo en el cuello coinciden con la línea del hombro y así lo distribuyo por todo el escote. Después pongo encima el otro juego que será mi forro. Con los lados buenos de la tela cara a cara lo sujeto al escote con alfileres. Picoso por todo el contorno del escote a un centímetro de distancia de la orilla. Después acomodo las costuras hacia la pieza que quedará por dentro y paso un despunte de retención a 2 milímetros de la unión. Esta costura ayuda a que el forro o las vistas que van por dentro se mantengan hacia abajo. Recorto la mitad de las costuras y plancho todo el escote para que se acomode mejor. Para encerrar las sisas a la altura del hombro doblo hacia adentro el centímetro que dejé para costuras y lo sujeto con un alfiler. Simulando la forma en que se vería una vez cosido. Hago esto en los dos hombros. Y después tomo las orillas del costado y volteo mis piezas quedando el frente de la tela principal con el frente de mi forro cara a cara. Coloco alfileres sujetando el contorno de la sisa y después coso a un centímetro de distancia de la orilla. Me detengo y remacho al llegar al hombro en donde esté el alfiler que puse por la parte de afuera sujetando la tela. Y antes de voltear la tela hago cortaditas para que se acomode mejor la curva de la sisa. Después de voltearlo quito los alfileres de los hombros y ahora continúo encerrando las sisas en la parte de la espalda. Al hacerlo de esta forma en dos tiempos evito que nuestra prenda quede hecho un nudo y al final sea más fácil voltearla. Pongo alfileres y coso a un centímetro de la orilla hasta llegar al hombro en donde comience la costura que encierra las sisas del frente. Al voltearlo se vería así y ahora queda listo para continuar y cerrar el pedacito de los costados. Extiendo las piezas y uno el frente con la espalda colocando alfileres. Después coso a un centímetro de distancia de la orilla. Ahora tomo los dos recuadros de tela que corté para la falda y vamos a prepararlos para plisar. Programo la máquina con la puntada recta larga y paso una costura sin remaches a un centímetro de distancia de la orilla. Después paso una segunda puntada entre la orilla y la costura anterior. Para plisar sujeto los dos hilos que salen del frente de la tela y los empiezo a jalar. Todo lo que sea necesario hasta que el tamaño de mi recuadro quede del mismo ancho que tiene la pieza del canesú. Y al tener los dos recuadros de tela plisados los uno por los costados colocando alfileres y después con una puntada a un centímetro de distancia de la orilla. Sobrehilo estas costuras para darle un mejor terminado a mi prenda. Y ahora uno el corte del canesú con el resto del vestido. Pongo alfileres distribuyendo la tela por todo el contorno. Y después coso a un centímetro de la orilla y sobrehilo. Así quedaría terminado. A menos que como yo te decidas a ponerle una especie de manga de último momento. Para esto simplemente corté un rectángulo de 55 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho. Lo doblé por la mitad y le hice una marca a 3 centímetros de la orilla para después unirla con el centro utilizando una regla curva. Recorté siguiendo esa línea y después hice una segunda pieza con la misma forma y medida. La parte más larga será la que lleve el plisado. Y para hacerlo sigo los mismos pasos que en la falda. Pasando dos costuras sin remaches y jalando los dos hilos que se encuentran en el frente de la tela para plisar. Solo que antes de jalar los hilos hago una marca en el centro de cada pieza. Después acomodé mi olán por debajo de la sisa haciendo que la línea del hombro coincida con la marca que hice en el centro de la pieza. Distribuí el plisado por todo el contorno dejando solo un espacio de 5 centímetros en el costado. Y sujeté mi olán con una costura en línea recta quedando así una especie de manga. Y para complementar tu look de muñeca no puede faltar el maquillaje. En la cajita de descripción te dejo el link directo para el video de Silvia y de su canal Moda y Belleza MX. Donde aprenderás como hacer este maquillaje y muchísimas cosas más que están padrísimas. Espero que te haya gustado y si te animas a hacer el vestido, el cuello o el maquillaje nos va a encantar ver tu resultado. No dudes en mandarnos tu foto por Facebook o dejarnos un comentario aquí abajo para contarnos como te fue. Mil gracias por estar aquí, te mando un abrazo y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye bye!